Música Presentamos la conferencia magistral Dignidad Humana y Constitucionalismo Contaremos con la distinguida presencia del ponente Manuel Atienza Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante Música Buenas tardes a todas y a todos los presentes en nombre del Centro de Estudios Constitucionales les damos la bienvenida a la conferencia magistral Dignidad Humana y Constitucionalismo les recordamos a las y a los participantes que este evento está siendo transmitido en vivo por las plataformas digitales del SEC enseguida para las palabras de bienvenida nos complace presentar al magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales Gelder Domínguez Aro adelante doctor gracias por acompañarnos con su distinguida presencia bien en principio son mis primeras palabras de saludo afectuoso y profundo agradecimiento a nuestro expositor profesor y youth filósofo Manuel Atienza reciba pues del Tribunal Constitucional peruano nuestro saludo y agradecimiento a un maestro que siempre nos ha acompañado aquí en Perú gracias profesor es un gran honor tenerlo en segundo lugar también nuestro agradecimiento a los abogados profesionales estudiantes y a todos los que están en esta oportunidad acompañándonos su valiosa presencia y escuchar al maestro confirman el norte de nuestros cursos de capacitación a todos ustedes nuevamente el agradecimiento del Tribunal Constitucional peruano y permítame profesor antes de darle paso señalar que estamos iniciando una nueva etapa en el Centro de Estudios Constitucionales un órgano académico de investigación capacitación y publicaciones del Tribunal Constitucional la política institucional es de puertas abiertas comentando el debate y conocimiento sobre temas constitucionales derechos humanos, de democracia constitucional y de las demás materias afines en la línea de favorecer la formación de ciudadanos integrales y demócratas vale decir contribuir a forjar el sentimiento y la cultura constitucional en ese horizonte es oportuno la realización de esta actividad sobre un tema interesante un punto de referencia para la comunidad académica para la comunidad profesional es el tema de la dignidad humana y va de la mano seguramente esta categoría fundamental de lo que nuestro expositor señala la filosofía del derecho cuya finalidad es transformar es la transformación social entonces yo creo que abordar, debatir, analizar la dignidad humana es decir, el reconocimiento como seres humanos constituye la pieza fundamental para ir construyendo no solamente el edificio jurídico sino también el edificio societal de toda la comunidad como punto de inicio y punto de encuentro como es la persona es por eso que por ejemplo las constituciones modernas están ya colocando en sus primeros artículos a la persona como eje y centro del estado y la sociedad a diferencia de constituciones de inicio del siglo veinte o constituciones del siglo veinte cuyos primeros artículos era el estado hoy es uno de los primeros artículos la persona y su dignidad como por ejemplo la constitución del setenta y nueve o también la constitución española que tiene en su título primero de los derechos y deberes fundamentales entonces estamos pasando a esa transición ¿no? de la parte orgánica a la parte de la persona del ser humano y es por eso que incluso ya no se habla o se está reemplazando el término por ejemplo de tener como punto de inicio el patrimonio que genera derechos patrimoniales derechos extra patrimoniales hoy seguramente ya la tendencia es hablar como centro y eje a la persona origina derechos personales y derechos extra personales entonces es importante que iniciemos esta discusión con la persona y su dignidad y es por eso que el centro de estudios constitucionales a través ya de una nueva gestión queremos ser enfáticos en el estudio el análisis de aquel ser más importante del planeta como es el ser humano sus derechos y sus deberes en esa línea querido profesor asistentes damos por inaugurado esta conferencia que creemos que vamos a tener conclusiones que nos van a servir para el trabajo trabajo jurisprudencial y para seguir acentuando acentuando el reconocimiento de la persona si estamos en tiempo de los derechos también estamos en tiempo de los deberes como seres humanos no solamente tenemos el derecho sino también los deberes ese derecho principio a la dignidad somos entonces partidarios de exteriorizar de consolidar su estudio y su análisis es por ello entonces que declaramos inaugurado la presente conferencia y un agradecimiento especial a todos ustedes y al maestro nuevamente gracias agradecemos las valiosas palabras del magistrado domínguez aro que reflejan justamente el ánimo y la voluntad de seguir promoviendo el sentimiento y la cultura constitucional en sus propias palabras en la comunidad jurídica y la ciudadanía en general a continuación doy pase en la moderación a la doctora María Candelaria Quispe Ponce directora académica del SEC y asesora jurisdiccional del tribunal constitucional doctora tiene toda nuestra atención gracias por guiarnos en el desarrollo de esta conferencia magistral muchísimas gracias Mirta a usted muchísimas gracias al profesor Atienza por estar el día de hoy con nosotros magistrado Helder también muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros para mí es un verdadero honor y además un reto inmenso moderar la conferencia del día de hoy la conferencia denominada además dignidad humana y constitucionalismo un tema sin duda importante que por obra del magistrado Helder Domínguez hoy día se realiza con la voz de uno de los turistas más importantes no sólo de Iberoamérica sino sin duda a escala global el profesor Manuel Atienza evidentemente si me dedicara a hacer una presentación tendría que tomar toda la hora de su conferencia y a quien queremos escuchar es a él por tanto le ofrezco disculpas porque voy a hacer una brevísima presentación él es catedrático de filosofía del derecho de la Universidad Alicante es profesor de diferentes universidades tanto en Iberoamérica como también en distintas universidades de España y Iberoamérica es director y fundador de DOXA vicepresidente de la Asociación Mundial de Filosofía de Derecho ha sido vicepresidente es doctor honoris causa por diferentes universidades de América Latina y entre sus obras más destacadas podemos mencionar entre otras y eso es subjetivo totalmente las razones del derecho teorías de la argumentación jurídica tras la justicia una introducción al derecho y al razonamiento jurídico el sentido del derecho y el derecho podemos hacer más entre otras para nosotros para el Centro de Estudios Constitucionales es un gusto contar con la presencia de un académico tan importante con quien iniciamos como bien señalara nuestro magistrado una gestión que tiene por finalidad precisamente proteger los derechos fundamentales profesora Tienza le dejo en el uso de la palabra por 45 minutos adelante muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales del Perú por esta invitación disculpa porque hemos empezado algo tarde pero siempre surgen dificultades técnicas afortunadamente se han superado y muchas gracias en particular al magistrado Hélder Domínguez y a mi amiga María Calendaria Quispe Candelaria Candelaria Quispe bueno cuando Candelaria me propuso precisamente me invitó para esta conferencia sobre el tema del constitucionalismo yo le sugerí la dignidad humana vinculada al constitucionalismo porque me parece que efectivamente es una cuestión central y también porque estaba yo entonces a punto de publicar un libro sobre la dignidad humana que precisamente acaba de salir se titula así sobre la dignidad humana y lo que yo voy a hacer aquí en estos 45 minutos realmente es fundamentalmente un resumen de ese libro y previamente por conectarlo con el tema del constitucionalismo aunque es prácticamente obvio como todos ustedes saben cuando se habla de constitucionalismo uno puede referirse bien a un nuevo fenómeno al cambio que ha tenido lugar en todos nuestros ordenamientos jurídicos en las últimas décadas y que hacen pues que nuestros derechos hoy sean considerablemente distintos a lo que eran pues hace medio siglo o algo así fundamentalmente consiste en que como parte del derecho tenemos la constitución que ya no cumple una función sencillamente inspiradora sino que es derecho obligatorio es el criterio para dotar de validez el resto del resto de las normas jurídicas y precisamente en todas o en casi todas nuestras constituciones ahora y en los textos internacionales de derechos humanos y si no explícitamente se entiende que implícitamente aparece la dignidad humana en un punto en un momento lugar de particular relieve de alguna forma lo que viene a decirse en todos estos textos es que el fundamento de todos los derechos son es la dignidad humana y naturalmente el estar de acuerdo no infringir los derechos fundamentales es el criterio fundamental para poder dotar de validez a cualquier norma infraconstitucional de nuestros ordenamientos jurídicos bueno este entonces es un fenómeno el del constitucionalismo que como todos sabemos ha cambiado nuestra nuestros sistemas jurídicos y ha cambiado también la manera de entender el derecho entonces aquí aparece otra dimensión del constitucionalismo jurídico que es la dimensión teórica o sea que nadie discute estos cambios que han tenido lugar en el plano del derecho positivo y a la hora de dar cuenta de ellos de construir una teoría del derecho adecuada para manejarse con estos sistemas jurídicos pues algunas de esas concepciones se dicen constitucionalistas y a su vez dentro de las que se consideran como constitucionalistas e insisto en el plano de la teoría no en el plano del derecho positivo que es donde no hay diríamos disputa en el plano de la teoría no todas las concepciones del derecho se consideran constitucionalistas y dentro de las que sí se consideran constitucionalistas pues a su vez se pueden hacer una serie de distinciones de clasificaciones diríamos útiles algunos son constitucionalistas y al mismo tiempo positivistas como puede ser el caso de Luigi Ferragioli otros se dicen neoconstitucionalistas que es una denominación yo creo que muy muy oscura muy poco clara y finalmente hay otros entre los que me cuento que defienden un tipo de constitucionalismo que nos gusta llamar post-positivista constitucionalismo post-positivista que es una concepción del derecho insisto en el plano de la teoría distinta de las concepciones tradicionales naturalistas o positivistas diríamos clásicas pero también de estas otras teorías contemporáneas que pretenden ser constitucionalistas pero que se diferencian de lo que es ese sería ese paradigma del constitucionalismo post-positivista bueno este libro del que yo quiero hablar entonces a propósito de la de la dignidad primero quiero señalar que está dedicado a la memoria de dos grandes pensadores dos grandes intelectuales que se ocuparon precisamente hace ya algunas décadas del concepto de dignidad humana uno es Carlos Mino el gran filósofo del derecho argentino muerto antes de haber cumplido incluso los 50 años a veces el azar pues hace que seguramente el pensamiento jurídico y quizás las realidades jurídicas de nuestros países latinos particularmente en latinoamérica hubiesen sido distintas si hubiésemos seguido contando con la obra teórica y práctica de Carlos Nino Carlos Nino por ejemplo en su gran libro sobre ética y derechos humanos a la hora de fundamentar los derechos humanos introdujo como uno de los tres principios que reconocía el de dignidad humana aunque lo presentó de una forma que no coincide con lo que es la idea hoy diría más usual de la dignidad humana que se vincula con la segunda formulación del imperativo categórico kantiano o sea con la idea de que el ser racional decía Kant los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos y no meramente como instrumentos y el otro gran pensador y verdaderamente gran persona a la que yo a cuya memoria dedico el libro es Javier Muguerza que ha sido el filósofo de la moral en España más importante de las últimas décadas y que también se interesó por la dignidad humana y en particular él estudió cómo había que entender esa formulación kantiana lo que él llamó el imperativo de los fines eso de no instrumentalizar a otro y entonces le daba una versión negativa es decir que en lugar de una obligación positiva más bien lo que como habría que interpretarlo era como una obligación negativa de no hacer ciertas cosas de tal manera que en algún momento él vino a sintetizar su concepción de la dignidad y en el fondo de la ética como una especie de mandato de derecho y de obligación a decir que no a negarse digamos a cierto acto por considerar podríamos decir que estaba en contra de la dignidad bueno la génesis de este libro pues transcurrió a lo largo de una década más o menos y como pasa a veces las cosas que uno va va escribiendo pues fueron surgiendo primero como artículos independientes como peticiones para participar pues en números de revistas o en números especiales sobre la dignidad humana que tenían que ver con la dignidad humana y fíjense que esto es algo bastante curioso aunque a veces no reparamos en ello y por lo siguiente porque la dignidad humana es un concepto bastante nuevo o sea lo que hoy entendemos por dignidad humana es algo muy reciente que prácticamente se retrotrae a la declaración universal de derechos humanos de la ONU anteriormente se había hablado naturalmente de dignidad pero no con el sentido que hoy le atribuimos y yo diría que de manera fundamentalmente retórica y la prueba de ello es que no hay hasta fechas relativamente recientes estudios diríamos rigurosos a propósito del concepto de dignidad humana alguien ha mostrado que en algunos de los grandes diccionarios de filosofía escritos hace muy poco tiempo ni siquiera aparecía como una voz la noción esta de dignidad humana o sea que esto es algo muy reciente un autor alemán que ha escrito un libro hace poco tiempo sobre la dignidad humana von der Forden dice con una analogía que me parece que es muy sugerente y muy acertada que la dignidad humana se parece como un corredor que habiendo salido en último lugar sin embargo ha ido adelantando a los otros corredores diríamos a los otros grandes principios valores etcétera y ha acabado por llegar el primero bueno les explico muy brevemente lo que yo he tratado de desarrollar en los siete capítulos del libro para concentrarme luego exclusivamente en el último que es un capítulo de síntesis y al mismo tiempo de tratar de extraer algunas conclusiones en el primero me ocupo del concepto de dignidad humana y entonces me pongo diríamos en contra o sea critico tanto la concepción de la dignidad humana de la iglesia católica que es una de las que últimamente están resultando diríamos más más influyentes y critico también la de algunos críticos de la dignidad humana que precisamente al identificar la idea de dignidad humana con una concepción religiosa absolutista y racionalista en el fondo porque claro la dignidad humana para la iglesia católica depende del hecho para ellos de que todos somos criaturas divinas y por eso digamos poseemos dignidad en un tiempo el tiempo en el que vivimos caracterizado por el pluralismo donde no existe una unidad religiosa y donde además pues alguna gente ni siquiera tiene algún credo religioso esa idea de dignidad humana yo diría pues que es inmanejable aunque al mismo tiempo creo que debe ser bienvenido que algunas de las de los presupuestos que subyacen a esa concepción pues coinciden con otras presentaciones otras presentaciones de la dignidad humana y característicamente la kantiana que diríamos es la concepción laica de la dignidad humana ya antes yo me había referido a ello y que creo que debe ser nuestro nuestro punto de partida bueno yo ahí lo que critico entonces en el primer capítulo es tanto la concepción de la iglesia católica de la dignidad humana como la de los críticos de esa concepción algunos autores que se dicen liberales pero quizás habría que caracterizar como neoliberales y que piensan que es imposible articular de una manera mínimamente rigurosa precisa el concepto de dignidad humana y entonces propone sustituir la noción de dignidad por la de autonomía o libertad yo creo que eso es también equivocado y la concepción de inspiración fundamentalmente kantiana que yo trato de defender en el libro pues de alguna forma se sitúa en un lugar intermedio al de esas dos concepciones en el segundo de los capítulos me ocupo del derecho sobre el propio cuerpo y del concepto de dignidad humana de persona y de dignidad humana a propósito de cuestiones de tipo bioético que se han planteado últimamente y donde las discusiones parecen centrarse precisamente entre los partidarios de la dignidad humana la iglesia católica por ejemplo a propósito del aborto que ahora se ha vuelto tema de gran actualidad con el cambio dramático que ha tenido lugar en los Estados Unidos en la jurisprudencia de la Corte Suprema o sea que ahí los partidarios de la despenalización del aborto en algunos casos defenderían la autonomía la autonomía de la mujer mientras que los que están en contra del aborto pues se apoyarían en la idea de la dignidad humana y lo mismo puede decirse a propósito de otros de los grandes temas de la bioética que se han discutido últimamente como por ejemplo la cuestión de la eutanasia o la cuestión de la maternidad subrogada etcétera y ahí planteo entonces una noción de persona humana que no es ni la concepción liberal o sea la idea de que cada uno es dueño por así decirlo de sí mismo y entonces puede utilizar su propio cuerpo como le parezca o sea sería la versión liberal ni tampoco la concepción católica según la cual nosotros no seríamos dueños de nuestras vidas de nuestros cuerpos sino que el dueño pues sería Dios ni tampoco concepciones antiguas o comunitaristas que es decir que el individuo forma parte de una entidad superior de la comunidad etcétera y en ese sentido tampoco podría disponer de sí mismo y de ahí por ejemplo la prohibición del suicidio la idea kantiana de la persona y por lo tanto de la dignidad no coincide con ninguna de esas sino que lo que viene a decir es que la idea de persona supone que nadie es dueño de sí mismo sino que la idea de Kant el respeto de la humanidad decía él tanto en tu propia persona como en la de cualquier otro y por eso entonces se distingue sin más de la autonomía aunque al mismo tiempo luego lo vamos a ver en el nivel diríamos más profundo diríamos que de cierta manera entender la autonomía y la dignidad vienen a coincidir harían una especie de unidad pero bueno el concepto entonces de persona a mí me parece más aceptable sería el concepto Kantian bueno luego hay en otros capítulos trato de precisar en relación con otros autores que se han ocupado de la dignidad humana cuestiones diríamos más o menos técnicas que lo hacen mucho al caso quizás si sea de algún interés señalar otro de los capítulos en donde trato de analizar el concepto de dignidad en la constitución española como antes el magistrado el de la domínguez había dicho efectivamente en nuestra constitución en el artículo 10 hay una referencia a la dignidad humana no se viene a decir que es el fundamento del orden político quiere decir el fundamento de todos los derechos y entonces ha habido una serie de discusiones sobre si verdaderamente la dignidad es en sentido estricto un derecho si al otorgarle un carácter absoluto entonces ¿qué ocurre? cuando el derecho a la dignidad entra en conflicto con otros derechos si verdaderamente se pueden ponderar o no bueno cuestiones de este tipo me los planteo ahí y les doy una solución a las que me referiré luego a propósito del último de los capítulos o sea que lo dejo únicamente ahí diríamos señalado y luego también me ocupé de en este libro de la contraposición entre una concepción de la unidad del valor es la de Kant pero también es la de Dworkin toda la obra de Dworkin particularmente su última gran obra Justicia para erizos se basa en una noción de dignidad que es muy afín a la kantiana la idea de tratar a todos con la misma consideración y respeto y esa idea de la unidad del valor recuerden que por eso utiliza la metáfora del erizo Dworkin refiriéndose a una famosa contraposición de Isaiah Berlín Berlín venía a decir que los intelectuales podían clasificarse en intelectuales erizos o intelectuales zorros intelectuales erizos son los que tienen una sola idea pero una gran idea muy importante y toda su obra digamos gira en torno a ella mientras que los intelectuales zorros son los que van variando moviéndose de aquí para allá y buscando de una manera más o menos oportunista pues la solución a los diversos problemas y entonces lo de la idea de los zorros se vincularía con la idea del pluralismo de los valores y el antagonismo de los valores mientras que lo que defiende Dworkin es la unidad de los valores bueno trato de entrar en esta discusión entre Dworkin y precisamente Isaías Berlín que es el máximo representante de lo que entendemos por pluralismo el pluralismo valorativo en los últimos en los últimos tiempos para mostrar que en mi opinión las diferencias no son excesivamente profundas y que en cierto modo además es posible llegar a algo así como como una síntesis entre las dos concepciones y ya voy porque me parece que si no me estaría demasiado en otras cosas y se perdería lo que es el centro de lo que quiero que sea en mi exposición en el último capítulo que titulo las dimensiones de la dignidad humana que es como les digo ahí es donde trato de presentar una teoría general de la dignidad humana y abordo lo que me parece que son los problemas fundamentales y sugiero algunas soluciones bueno primero el núcleo normativo de la dignidad humana lo anticipo mi formulación sería esta que lo que viene a decir la dignidad humana establece desde el punto de vista normativo es el derecho y el deber que tiene cada uno de los agentes morales de desarrollarse a sí mismo como persona y naturalmente son posibles distintas maneras de desarrollarse y distintas formas de vida buena aunque no todas no cualquier proyecto de vida diríamos es aceptable no lo sería alguno que choque precisamente contra los derechos fundamentales y que atente contra la dignidad humana pero entonces referido a uno mismo la dignidad humana implica esto el derecho y el deber y el deber que tenemos cada uno de desarrollarnos de vivir diríamos nuestra vida y hay muchas maneras de vivirla aunque no todas diríamos vale hay en estos ciertos límites pero además la dignidad también tiene una vertiente en relación con los demás o sea además del derecho y deber hacia uno mismo está también el deber hacia los demás de procurar que también puedan desarrollar un tipo de vida de vida digna o sea el desarrollo al máximo de sus capacidades de alguna forma digamos entonces se enlaza con lo que usualmente llamamos los deberes de solidaridad la dignidad humana vean que entonces no solamente es autonomía porque no solamente son derechos de uno sino también obligaciones que uno tiene hacia sí mismo pero sobre todo obligaciones hacia los demás la idea de solidaridad bueno para cómo presentar ese concepto de dignidad humana bueno yo arranco de un libro de un autor que hace algunas décadas era muy famoso Enns Bloch y se solía poner como ejemplo curioso se decía de un autor marxista pero que al mismo tiempo defendía el derecho natural y este Enns Bloch escribió un libro que se llamó Derecho Natural y Dignidad Humana y entonces él presentaba un concepto de dignidad en términos a veces metafóricos no del todo claros pero yo diría que bastante sugerentes y a donde me lleva a mí esto es a sostener que la dignidad humana nos lleva directamente al socialismo entonces hay que precisar que entendemos por socialismo me estoy refiriendo al así llamado socialismo del siglo XXI hay gente en la ideología de algunos partidos políticos latinoamericanos y no socialismo en un sentido más amplio diríamos más tradicional lo que en Europa hemos entendido siempre seguimos entendiendo como socialismo democrático entonces el socialismo yo creo que consiste fundamentalmente en la defensa de tres ideas la idea de la igualdad o dicho de otra manera la idea de que solamente está justificada una sociedad en donde las desigualdades existentes entre la gente no sean excesivamente profundas el socialismo no implica uniformidad no implica que todos tengan por ejemplo que tener que gozar exactamente diríamos de los mismos bienes etcétera pero sí que implica que no puede haber grandes diferencias en segundo lugar junto con la idea de igualdad que es igualdad económica y también igualdad política igualdad en todos los aspectos diríamos de la vida una idea de comunidad o sea el no ver a otro que es a lo que nos lleva el sistema capitalista del libre mercado etcétera como en términos de puro egoísmo y en términos sencillamente instrumentales sino la idea de cooperación lo que no quiere decir estar completamente contra el mercado una sociedad de mercado pero sí implica naturalmente ponerle límites estrictos en muchos aspectos porque si no sencillamente sería imposible la igualdad y sería imposible la no instrumentalización de los seres humanos segundo segundo aspecto y el tercero es una idea de la autonomía de la participación también diríamos que no consiste sencillamente en la libertad negativa la libertad tradicional del liberalismo que consiste en que haya un ámbito de nuestra vida de nuestra actividad en la que no entren los demás que por cierto esto es algo naturalmente valioso y de lo que no se puede prescindir pero la idea es que la libertad y la autonomía debe significar algo más no sólo esa libertad negativa sino también una libertad positiva una libertad para participar en las cosas comunes en las las cuestiones públicas y me parece que estas son en realidad las tres las tres grandes dimensiones de la dignidad por eso diría que en términos ideales y por supuesto que cuando hablamos de dignidad pues nos estamos refiriendo a un valor que efectivamente se ha realizado en nuestras sociedades en nuestro sistema jurídico estamos refiriéndonos justamente a un ideal como decía precisamente en su blog no una idea de algo utópico en el mal sentido de la expresión sino algo que que no existe en el sentido que no está dado pero que podría existir o sea que contamos con las condiciones o sea los conocimientos las capacidades la riqueza como para que fuera posible él decía en alguno de esos textos una especie como de de ventana abierta y entonces a través de la ventana abierta vemos un paisaje de de deber ser pero que podría ser el futuro futuro en donde la gente decía él no fuese humillada y pudiese caminar con paso erguido su filosofía es una filosofía digamos muy llena de 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 metáforas entonces esa idea de dignidad es la que conecta yo creo claramente con el con el socialismo pero insisto el socialismo democrático y esta es una tradición de de pensamientos que yo creo que de manera muy equivocada y como consecuencia de la ideología imperante de tipo neoliberal pues ha pasado a ser algo que resulta indefendible y entonces los que por ejemplo Latinoamérica los que de alguna manera uno diría que serían socialistas o aproximadamente que tienen las mismas ideas que yo pueda tener sobre cómo organizar una sociedad sin embargo ellos evitan autocalificarse de socialistas porque les parece que el socialismo es incompatible con la democracia pero naturalmente los países europeos yo diría que los más avanzados los que han logrado la construcción de sociedades más decentes digamos los países del norte de Europa pues son así lo han logrado precisamente porque han tenido gobiernos de ese tipo socialismo democrático bueno entonces me parece que esta noción de dignidad que yo trato de defender que insisto tiene un una inspiración fundamentalmente kantiana pero no solo también tiene esa perspectiva socialista y por cierto a los socialistas naturalmente se les debe la introducción de la dignidad en el derecho constitucional en las constituciones por ejemplo la de Weimar que es donde aparece por lo menos las primeras formulaciones de lo que hoy entendemos por dignidad los derechos sociales etcétera etcétera vía inspirado por los movimientos de los partidos socialistas bueno para defender esa idea de dignidad hay una dificultad en el pensamiento diríamos ético contemporáneo que consiste en que muchos filósofos filósofos del derecho etcétera se dicen relativistas hay que precisar que hay que entender por relativismo pero concretamente el suyo sería un relativismo metaético o sea que ellos piensan que naturalmente su defensa imaginemos de los derechos fundamentales de la democracia es una es una defensa que que no admite dudas sobre eso no dudan pero sobre lo que dudan que son relativistas es sobre si esas creencias esas ideas estos sentimientos que ellos tienen en favor de los derechos fundamentales o de la democracia se pueden justificar racionalmente y ellos piensan que no y por eso digamos entonces son lo que se suele llamar no cognoscitivistas a mí me parece que para para entender el concepto de dignidad humana para articularlo en el proyecto del constitucionalismo para que sea operativo y juegue el papel progresista que tiene que jugar en la interpretación de nuestros derechos se necesita partir de un objetivismo moral que yo califico de mínimo o sea que es un tipo de objetivismo que consiste en decir existen razones que nos permiten hablar en términos objetivos de estas cuestiones de tal manera que por ejemplo si yo defiendo la dignidad frente a alguien imaginemos que se pusiera en contra la discusión no puede verse sencillamente como una cuestión de preferencias como que uno diga yo prefiero esto tú prefieres esta otra cosa y como hay una diferencia en cuanto a nuestros valores últimos por así decirlo nuestras preferencias últimas entonces no podemos darnos razones y esto es lo que me parece a mí que es equivocado por supuesto que yo no voy a poder convencer muchas veces a la persona que se sitúa enfrente digamos a a un xenófobo o a un machista o algo así alguien que no respete la dignidad humana no se trata de eso se trata de que yo si puedo construir un discurso racional que tendría que tendría que convencer a todos los seres racionales esa es la pretensión de objetividad la pretensión de corrección aunque de hecho es posible diríamos que no lo logre porque toda la gente es portadora de determinados intereses porque esos procesos de socialización o psicológicos o lo que se quiera están están por el medio pero insisto esta es una idea que no puedo más que dejar así mostrada no desarrollar de todo pero sobre la que podríamos hablar luego me parece que un objetivismo moral mínimo es presupuesto necesario para poder hablar propiamente de dignidad ahora antes les decía lo de la historia del concepto de dignidad es muy reciente a veces nos retrotraemos muy atrás Cicerón ya habló de la dignidad la dignidad que comparten todos los seres humanos a diferencia de los animales bueno esta es una idea digamos que aparece en muchos autores de la antigüedad clásica la diferencia entre los seres humanos y los animales es que nosotros poseemos la razón y en términos de Cicerón eso nos hace gozar de una dignidad así lo llamaba él dignidad pero el concepto de dignidad está vinculado para los romanos y para los antiguos con la idea de poseer un cierto estatus era la dignidad naturalmente de los magistrados de los dirigentes no era la igual dignidad de todos que es nuestro concepto de hoy eso de que todos los seres humanos por el mero hecho de pertenecer diríamos a la especie tenemos la misma dignidad eso es completamente ajeno a una concepción como la de Cicerón y de hecho Cicerón como naturalmente el resto de los autores clásicos casi sin excepciones defendió la esclavitud defendió la esclavitud y tuvo esclavos naturalmente esto es un atentado contra lo que hoy entendemos por dignidad humana que lo mismo pasa con el cristianismo empezando por Tomás de Aquino que defendió la la esclavitud como defendieron los cristianos hasta hace muy poco la encomienda por ejemplo que llevaron los españoles la conquista de América pues como sabemos es una forma de esclavitud y se entendió justificada pues prácticamente por todos los autores hasta fechas diríamos muy recientes o sea que es una cosa que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que nuestra noción actual de dignidad o sea de la igual dignidad de todos los seres humanos es algo verdaderamente muy reciente ni siquiera tiene un signo yo creo que por lo menos apareciendo en los textos constitucionales textos de derecho positivo hasta la carta de las Naciones Unidas y luego la declaración universal de derechos humanos pues no tenemos nada semejante pero curiosamente hoy aparece en todos nuestros textos y crecientemente o sea de tal manera que cada vez nos encontramos en en el derecho positivo en las leyes en las constituciones pero también en la jurisprudencia con más referencias a la dignidad humana y por cierto referencias que suelen ser muy imprecisas muy retóricas es un uso más bien retórico de la expresión y de ahí entonces yo creo la importancia de hacer un trabajo de precisar lo que debe entenderse por dignidad humana y como y como hay que usar ese concepto por ejemplo hace poco el tribunal supremo en España dictó una sentencia diciendo que la maternidad subrogada atentaba contra la dignidad contra la dignidad de la madre que llevaba adelante el embarazo y también contra la dignidad del bebé pero claro no nos decía por qué pensaba seguramente que era algo obvio pero yo diría no es obvio en absoluto y se necesita un concepto de dignidad humana se necesita que los jueces manejen un concepto de dignidad humana lo que no suelen hacer sobre todo en nuestro mundo latino porque nosotros tenemos una cultura muy positivista entonces como saben un rasgo fundamental del positivismo es la separación estricta entre el derecho y la moral y claro como hablar de dignidad humana naturalmente se habla de un concepto moral pues entonces de alguna forma se deja fuera o como digo se usa pero de manera puramente retura bueno uno de los conceptos de las cuestiones disputadas y verdaderamente difícil sobre la dignidad es la de a quién puede atribuirse dignidad y concretamente si los animales e incluso otras entidades la naturaleza pues también digamos son entidades que poseen dignidad y como consecuencia derecho como saben en Latinoamérica y como consecuencia de que en algunas de las constituciones recientes pues se hablan esos términos se hablan en términos de los derechos de la naturaleza y la dignidad etcétera pues tenemos incluso recientemente alguna jurisprudencia que efectivamente habla no solamente de derechos de los animales de que los animales entonces poseen dignidad lo cual es una cuestión diríamos compleja pero claro muchísimo más compleja en mi opinión es atribuir derechos y dignidad a la naturaleza a un río por ejemplo a un paisaje y cosas así sin entrar en un por menor es porque es imposible pero mi tesis al respecto es que de dignidad plena en sentido pleno solamente se puede hablar a propósito de los seres humanos quizás se podría hablar de una dignidad incipiente de derechos pero en un sentido también que no es equivalente a los derechos fundamentales que atribuimos a las personas humanas a propósito de los animales o mejor dicho de algunos animales los que están más próximos en la escala biológica a nosotros como ocurre con los grandes simios como ocurre por ejemplo con los delfines o con las ballenas y entonces ahora lo que lo que se discute a propósito de los derechos de los animales pues es hasta qué punto la capacidad de sentir dolor y de sentir placer pues se convierte en el concepto fundamental de la ética y algunos tratan de atribuir dignidad y atribuir derechos a todas las entidades que efectivamente tengan un sistema nervioso mínimamente desarrollado como para poder decir esto que sienten placer y dolor bueno digo no puedo entrar aquí en la discusión pero mi opinión es que en sentido pleno solo los seres humanos poseen dignidad incluso se discute ahora y puede parecer extraño pero me imagino que es una discusión que irá a más si algún tipo de máquina de coches autónomos de robots que que se comporten en parte se están comportando ya como si fueran seres humanos si cabe atribuirles derechos y también dignidad bueno hoy en día podríamos decir quizás con cierta comodidad que no al menos se distinguen de las entidades a las que atribuimos dignidad incluso de los animales porque ellos no tendrían capacidad de sentir la máquina no siente digamos dolor y placer aunque sí puede fingir que lo siente y naturalmente pues no sabemos por dónde irá el desarrollo probablemente en tiempos muy recientes en fin es un tema que probablemente digamos que va a seguir discutiéndose y con eso entonces llego un poco a las conclusiones que yo he tratado me parece que de enumerarlas me parece que me salen algo así como cinco conclusiones a partir de la cual quizás podríamos entonces articular una breve discusión o sea son tesis que se organizan por otro lado a propósito de tres grandes cuestiones la primera es sobre el significado de dignidad porque hay muchas nociones distintas de dignidad la segunda es sobre cómo entender el valor de la dignidad y la tercera tiene que ver con la dignidad en el derecho porque es indispensable para el constitucionalismo diríamos contemporáneo para articular todo eso a mí me parece que hay que partir de dos grandes ejes dos grandes distinciones la primera consiste en entender el concepto de dignidad como un concepto puente eso quiere decir que hablamos de dignidad me parece a mí estoy pensando en la dignidad fundamentalmente desde el punto de vista jurídico si mi discurso fuese esencialmente moral a lo mejor tendría que variar algo pero desde el punto de vista jurídico diría cuando hablamos de dignidad a veces lo que estamos planteándonos es el problema de qué características tiene que tener una determinada entidad para decir de ella que que tiene dignidad o dicho de otra manera que es persona y que por lo tanto se le atribuyen derechos derechos y deberes y por otro lado otras veces hablamos de dignidad para referirnos no a las condiciones para ser persona sino a las consecuencias normativas que establecemos en relación con quienes son personas la definición que yo daba al comienzo de dignidad tiene que ver con esto último o sea la consecuencia normativa deberán de ser personas que entonces uno tiene el derecho y la obligación de desarrollarse a sí mismo como persona y al mismo tiempo la obligación hacia los demás de contribuir a su desarrollo igual ese entonces es uno de los ejes y el segundo de los ejes es que para poder entender el concepto de dignidad y sobre todo manejarnos a propósito de los conflictos entre derechos en el plano de la jurisprudencia constitucional yo creo que es importante hacer una distinción entre diversos niveles desde los cuales hablamos de dignidad entonces hay un nivel el nivel más profundo de dignidad en ese nivel más profundo yo creo que la dignidad no es algo distinto de la igualdad y la autonomía me refería antes un poco a esto si recuerdan lo del imperativo categórico kantiano Kant viene a decir la ley moral es una misma y lo que ocurre es que esa misma ley moral puede verse desde tres perspectivas distintas desde una perspectiva es lo de la universalidad o sea la igualdad desde otra perspectiva es eso de la dignidad en sentido estricto el imperativo de los fines como lo llamaba Muguerza y desde otra perspectiva es la autonomía entonces en un sentido diríamos muy profundo el más profundo cuando hablamos de los fundamentos filosóficos nos estamos refiriendo a esto pero en un nivel por así decirlo intermedio de profundidad la dignidad implica uno de los principios uno de los principios que subyace a nuestros derechos fundamentales y que no es el único y hay algunos derechos que los conectamos de manera más específica con la dignidad sería la dignidad en el sentido de no manipulación de no instrumentalización del otro cuando hablamos por ejemplo de las garantías procesales o del respeto a la intimidad de la no tortura no malos tratos de los derechos sociales entonces nos estamos refiriendo a la dignidad como un principio que es distinto por ejemplo al principio de libertad y el principio de libertad estaría vinculado más estrechamente no con los anteriores derechos sino con la libertad de expresión la libertad de creencias la libertad política etcétera y luego y el nivel diríamos más específico que es justamente la libertad la dignidad perdón traducido en derechos específicos derechos concretos repito la idea una cosa es el sentido más profundo de dignidad que es el fundamento diríamos de la moral y por lo tanto de todos los derechos otra cosa es la dignidad como uno de los principios entre otros podríamos hablar de otros dos principios y otra cosa es la dignidad traducida en derechos concretos y cuál es la importancia de todo esto pues la importancia es que eso es lo que nos permite decir al mismo tiempo que la dignidad es el fundamento de todos los derechos que tiene un carácter si se quiere absoluto y que sin embargo los derechos concretos que se distinguen de la dignidad en su sentido más profundo pueden chocar entre sí y que entonces alguno de esos derechos que se conectan sobre todo con la dignidad imaginemos el derecho a la intimidad puede ser derrotado cuando entra en conflicto en algunos casos por un conjunto de otros derechos por ejemplo como sabemos la libertad de expresión o sea que esa es la otra tesis a la que ya me refería antes sería la segunda es eso que dignidad plena yo creo que solamente corresponde a los seres humanos tercera tesis es que el núcleo de la dignidad no implica únicamente derecho sino también obligación la idea de dignidad no solamente supone que tenemos derecho a vivir de una determinada manera a que nos respeten etcétera sino también la obligación por ejemplo Kant ponía un ejemplo de alguien que atentaría contra su propia dignidad se refería a alguien dotado de las capacidades imaginemos artísticas y que sin embargo en lugar de desarrollarlas pues se dedica a una vida cómoda muelle eso iría en contra de la dignidad Kantiana y por ahí es por donde yo creo que es una idea interesante la cuarta de esas ideas que la dignidad está vinculada también con los demás o sea con derechos implica deberes y no solamente referido a uno mismo sino también implica deberes para con los otros implica solidaridad la quinta me parece que sería o algo así es que la dignidad supone supone autonomía al respecto de lo que se suele entender por autonomía o que ni no entendía por autonomía y por inviolabilidad pero al mismo tiempo digamos esta autonomía esta decisión de cada uno de cómo quiere vivir su vida tiene ciertos límites que vienen dados por unos principios que yo diría que provienen de la tradición socialista o sea yo mi crítica o mis diferencias con Nino es que su inspiración era esencialmente liberal yo trato de añadirle digamos algunos principios de inspiración socialista que muestran los límites a la autonomía de cada uno entendido por autonomía cada uno decide cómo cómo quiere vivir uno de los límites es el de las necesidades básicas o sea que hay necesidades que son básicas de los demás y que hay que poner por encima de las necesidades que cada uno pueda crearse y que sin embargo no son básicas creo que no hace falta decir cuáles son porque es más o menos obvio aunque por supuesto puede haber cuestiones también dudosas el principio de cooperación que para poder desarrollarse que exige la dignidad se necesita la cooperación por parte de instituciones estatales o no estatales instituciones de la sociedad civil y el principio de solidaridad que marca un límite o sea que cada uno de los individuos solamente tiene derecho a vivir de una manera que sea compatible con el goce de bienes que sea compatible con el mismo goce por parte de todos los otros esto dicho sobre todo a los habitantes del mundo rico no se puede vivir de una manera que supone un nivel de consumo que naturalmente sería imposible la subsistencia planetaria yo creo que eso es una consecuencia también de la dignidad por lo tanto muy rápido en muchos detalles la dignidad no se puede identificar sin más con autonomía salvo con autonomía en un sentido muy profundo insisto de nuevo en esa tres niveles de abstracción a los que antes me refería otra de las tesis no se cual sería el número deberíamos ir por el octavo o algo así pero da igual es que la dignidad está particularmente conectada con los derechos sociales y con el derecho a no ser humillado y por lo tanto a poseer a tener cubiertas las necesidades mínimas en ese sentido diríamos que están por encima de los otros derechos porque son condiciones sine qua sin los cuales no tiene sentido hablar de libertad y de todo lo otro la dignidad como valor bueno hay en el en el mundo contemporáneo hay fundamentalmente dos concepciones como antes les decía una es la concepción religiosa cristiana para nosotros la de la iglesia católica aunque no coincide con las otras creencias cristianas y otra es la concepción kantiana por razones que yo creo que son obvias puesto que nuestras sociedades son pluralistas secularizadas etcétera etcétera el punto de partida tiene que ser la concepción kantiana lo que no quiere decir que uno tenga que ser completamente kantiano y yo creo que esto por dos razones primero porque Kant era naturalmente hijo de su tiempo y entonces él pues tenía prejuicios de tal manera que algún autor ha dicho cuando Kant hablaba de la dignidad de la persona humana pues en quien estaba pensando era en el hombre europeo blanco digamos y por ejemplo también que para él pues el imperativo categórico iría en contra de la eutanasia y de tipo de de acciones que sin embargo hoy a partir de la dignidad podríamos entender que está justificado o sea que no podemos ser del todo kantianos porque Kant también tenía prejuicios lo que hoy podemos ver como prejuicios pero sobre todo yo diría no podemos ser del todo kantianos porque cuando Kant habla de dignidad él decía del ser racional o sea que piensa que podría haber digamos aparte de la persona humana otras seres racionales a los que también habría que considerar dignos pero él tenía la idea a quien se refería diríamos no era al hombre de carne y hueso sino lo que llamaba el nómeno es decir era una abstracción y esa me parece que es una un límite no que tendríamos que que superar que tiene que ver con esa idea de Kant de que las consecuencias no importan ¿no? de fiel justicia peri ad mundus y cosas así yo diría que el kantismo tiene que ser corregido con algo de utilitarismo de consecuencialismo bueno pero la concepción de base me parece tendría que ser esencialmente cantidad y ahora finalmente por lo que se refiere a la cuestión de los derechos porque es tan importante la dignidad a mí me parece que es obvio antes ya lo había dicho vivimos en sistemas constitucionalistas no me estoy refiriendo únicamente al derecho constitucional sino que eso permea todo el ordenamiento jurídico la clave de bóveda son los derechos fundamentales y la base de los derechos fundamentales es el concepto de dignidad y de hecho y cada vez más los tribunales hacen uso pero como digo es un uso fundamentalmente retórico sin darnos explicaciones de cómo entienden exactamente la la dignidad venimos también de la tradición kelseniana de tal manera que cuando estudiamos los conceptos básicos del derecho pues estudiamos el concepto de norma de sanción de ilícito no aparece el concepto de dignidad pero a mí me parece que en nuestros derechos pues la dignidad efectivamente se ha convertido yo diría en el concepto seguramente más básico del derecho pero claro la dignidad al mismo tiempo es una noción moral pues eso choca como decía con la corriente positivista insisto también en eso de que en su nivel en su perspectiva diríamos más profunda la dignidad no es algo distinto a la igualdad y a la libertad bien entendida no meramente como libertad negativa pero que de todas formas se le puede dar cierta prioridad a la dignidad por lo que antes decía porque necesitamos los derechos pasados de manera muy específica en la dignidad para dar sentido al resto de nuestros derechos mientras que en nuestra tradición lo que ha ocurrido es justamente todo lo contrario el peso se ha puesto en los derechos civiles y políticos y no en los en los derechos sociales entonces la dignidad e insistir en la dignidad puede permitirnos también un giro que yo creo que es un giro necesario y progresivo y lo último que quiero decir es que esa noción de dignidad es una noción muy extensa y muy exigente y que ningún sistema jurídico puede realizar del todo y esto me parece que es muy importante o sea que yo insisto mucho en que no se puede separar tajantemente el derecho y la moral pero tampoco podemos confundirlo digamos no es lo mismo ningún sistema jurídico podrá nunca satisfacer del todo esa noción diríamos de dignidad o de el desarrollo de cada uno de nosotros etcétera etcétera lo que tenemos que pedir a nuestros sistemas jurídicos es algo menos naturalmente fundamental de una inmensa importancia y es que haga posible la vida moral pero hay muchos aspectos de la dignidad que no pueden depender de del derecho si el derecho se empeñase diríamos en regular todos los aspectos que tienen que ver con la dignidad y ponernos obligaciones sanciones en su caso etcétera etcétera entonces yo creo que se incurriría en un perfeccionismo que sería equivocado precisamente porque el derecho no es lo mismo que la moral por ejemplo los deberes de solidaridad que naturalmente existen desde el punto de vista moral eso debería orientar nuestro comportamiento pero claro lo que no podemos es pensar en un tipo de sistema jurídico que positivice sus derechos de solidaridad estableciendo sanciones y cosas así que decir esto diríamos no lo aceptaríamos dicho de otra manera que todos creo que nos damos cuenta e identificamos la existencia de comportamientos que van contra la dignidad humana y tenemos buenas razones naturalmente para criticarlos términos morales son términos políticos pero eso no quiere decir que pensemos que eso tenga que convertirse por ejemplo en un ilícito jurídico o en un ilícito moral y hasta aquí hemos llegado con la dignidad ahora quizás tenemos un poquito de tiempo a lo mejor para comentar algunas cosas profesor Atienza muchísimas gracias además por explicarnos de manera bastante sencilla un tema que sin duda es importante pero nada nada sencillo bien nos han llegado muchas preguntas voy a intentar sintetizar en algunas en algunas preguntas concretas para lo cual primero quería señalar dos cosas por lo que hemos escuchado al profesor Atienza parece que el libro sobre la dignidad humana podría ser catalogado como un punto de llegada de todo el trabajo intelectual con un punto de llegada de además de un jurista que está pensando al igual que working o al igual que roles no sólo en aquellos que tienen sino fundamentalmente su mirada se plasma en aquellos que no tienen aquellos desaventajados sociales que diría John Rawls entonces creo que es un libro que necesitamos leer y que nos permite adquirir herramientas más aún en los contextos de América Latina evidentemente España no es América Latina y usted conoce muy bien América Latina en el sentido de que es un continente uno de los continentes más desiguales del planeta por tanto creo que es un libro que va a venir muy bien para la reflexión porque usted lo ha señalado muy bien hay una crítica muy fuerte hay una hay una mirada bastante crítica hacia la solidaridad o hacia sobre la base de la responsabilidad individual o sobre la base de la libertad y como usted muy bien ha señalado a partir de la dignidad humana tenemos herramientas para poder exigir exigir ese o a partir de la dignidad se exige esa cuota de solidaridad y responsabilidad no sólo por la vida de uno sino también por la de los demás por la de las demás personas que cohabitan este planeta bien entonces creo que es un libro que necesitamos leer bien las preguntas que formulan son varias en realidad pero como le había señalado voy a intentar sintetizar en algunas le agradecen todos y todas por la conferencia señalan que usted indicó al inicio de su conferencia que la dignidad ha corrido una carrera en la que largó última y llegó primera respecto de los demás principios al respecto le formulan dos preguntas es un principio igual que los demás en el sentido de constituir un derecho autónomo con contenido propio y la segunda pregunta corrió en condiciones de igualdad con los demás principios o remontó por tener una naturaleza distinta esas serían las primeras dos preguntas adelante profesor bueno son muy buenas preguntas y difíciles de contestar lo que yo creo es que cuando hablamos de dignidad tenemos que distinguir eso de diversos niveles de abstracción entonces en el nivel insisto en el nivel más profundo esto yo soy kantiano lo dice la fundamentación de la metafísica de las costumbres y es algo que no se ha remarcado suficientemente la ley moral diríamos es única entonces ahí están diríamos todos los grandes principios y los grandes principios como sabemos son la libertad la dignidad en sentido estricto la no instrumentalización del ser humano y la libertad y la autonomía o sea que en este sentido diría que forman una unidad todo eso ahora al mismo tiempo yo creo que sí que hay base para atribuirle un cierto plus a la dignidad frente a nosotros o sea la idea de Kant tenemos la misma ley moral y lo que pasa que lo mismo digamos lo podemos ver desde tres puntos de vista distintos y él mismo decía bueno que para algunos propósitos pues vendría mejor el imperativo de lo de la universalidad que es lo de la igualdad para otros desde el punto de vista decir el de la materia lo de la dignidad etcétera bueno ahora yo le atribuyo un plus a la dignidad por eso lo que antes me he referido porque es una manera también de compensar un desequilibrio que hemos tenido en la configuración de los derechos fundamentales y de los principios donde hemos puesto el énfasis sobre todo claro en los derechos civiles y políticos si los pusiéramos en la dignidad y por eso también me interesaba lo de la obra de este Dennis Bloch es la idea de la no humillación y los derechos sociales y el que todos deben gozar de un mínimo de una satisfacción mínima de las necesidades básicas porque si no todo el edificio de los derechos fundamentales efectivamente pues estaría construido en el vacío o sea que diríamos que hay alguna diferencia fíjense que incluso hay entre la dignidad y los otros principios fíjense que incluso hay una diferencia en nuestra manera de hablar a mí esto es una cosa que me llamó mucho la atención en el capítulo que fue antes un artículo a propósito de la dignidad de la constitución española yo esto digamos me lo planteaba y es que a todo el mundo le resulta muy natural es decir que la libertad por ejemplo la libertad de expresión o la libertad de movimiento que tiene límites y que en ese sentido digamos no es absoluta en la pandemia la libertad de movimiento naturalmente si se trata de garantizar la vida o la salud de la gente se limita mientras que cuando hablamos de límites a la dignidad es algo que nos choca nos parece que no es decir ¿cómo vamos a aceptar tratar a alguien de manera algo indigna? bueno la manera yo creo de salvar esa especie de contradicción insisto consiste en hacer esa diferencia y entonces yo diría que en el nivel más profundo nunca podemos ir en contra de la dignidad claro si lo hacemos nos estamos comportando de manera contraria a la moral pero yo diría es que lo mismo pasa también en relación con la igualdad o con la libertad en su nivel más profundo por ejemplo entonces es algo que dice Dworkin y yo creo que tiene mucha razón cuando justificamos una medida de acción afirmativa o sea otorgar una ventaja por ejemplo a una mujer a la hora de concurrir a un puesto claro la justificación y yo creo por cierto que en las ciertas circunstancias sí que está justificado pero la justificación no puede ser en términos de que le estamos tratando mejor que a un varón que estamos por lo tanto discriminando al varón sino que la justificación tiene que ser que en su nivel más profundo que es lo que decía Dworkin y yo creo que con toda la razón que en su nivel más profundo no atentamos no atentamos contra la igualdad del varón no lo estamos discriminando en su sentido más profundo lo mismo creo que pasa con la dignidad porque claro el problema es que por un lado todos estamos de acuerdo en que la dignidad es el fundamento hoy estamos de acuerdo la dignidad es el fundamento de todos nuestros derechos y al mismo tiempo todos decimos pero no hay derechos absolutos cualquier derecho puede ser derrotado cuando entra en conflicto con otros puede ser derrotado por otro derecho por un conjunto de otros derechos entonces ¿cómo hacer compatibles estas dos cosas? como digo distinguiendo diversos niveles de dignidad y entonces me parece que no es chocante que cuando hablamos no de dignidad en su sentido más profundo sino de algún derecho en concreto en que se traduce la dignidad como puede ser la intimidad pues entonces en algún caso la intimidad efectivamente puede ser derrotada por la libertad de expresión por la digamos la necesidad de saber ciertas cosas respecto de ciertas personas que afectan al bien común o lo que sea pero haber contestado la pregunta pero es muy difícil contestar en cierto modo diríamos el propósito del libro sería este el de dar respuesta a esa pregunta bien perfecto muchísimas gracias profesora Tienza otra pregunta que le formulan es la siguiente usted ha señalado que es necesario un objetivismo moral mínimo como presupuesto necesario para poder hablar de virginidad la pregunta es ¿quién o quiénes deben establecer ese mínimo los legisladores los jueces ¿cuál sería el ideal en ese sentido? y otra pregunta que viene además de un estudiante de fuera de Lima nos dice me gustaría tener la oportunidad de preguntarle al profesor Atienza ¿qué es objetivismo moral? entonces creo que esas dos preguntas se unen adelante profesor Atienza objetivismo moral quiere decir que en relación con ciertos valores ciertos principios ciertas tesis morales no es cuestión ya de deseos o de preferencias sino que no puede ser de otra manera o sea respecto de la forma en que yo decido vivir mi vida yo podría vivirla o haberla vivido de maneras muy distintas sin ninguna duda pero hay algunas o sea que hay que darle por lo tanto espacio a lo que serían mis deseos o mis preferencias preferencias los deseos reflexivos a largo plazo etcétera pero mis preferencias no ocupan todo el espacio de la moral sobre algunas cosas no valen lo que yo pueda preferir por ejemplo yo no puedo preferir nadie puede preferir tratar a una persona discriminándola o tratar a una persona humillándola esto no es cuestión de preferencias son cuestiones objetivas no depende no dependen de nosotros de lo que nosotros podamos querer de lo que nosotros podamos pensar esa es la idea ni depende tampoco sencillamente de que haya una convención no puede decir no hay que respetar la dignidad porque así está en la constitución española o en la peruana la declaración de derechos de la convención o lo que sea eso es lo que quiero decir en ese sentido es objetivista la moral ¿a quién lo decide? la pregunta no es quién no diríamos cómo naturalmente que no hay nadie el que podemos decir este es el que va a decidir lo que sean los principios objetivos el objetivismo es un objetivismo diríamos de las razones lo que yo trato de defender es que a propósito de los problemas morales se puede discutir racionalmente y las tesis justificadas son las tesis que pasan la prueba del discurso racional de la discusión racional esa es la idea o sea no es que haya algo así como objetos esto es confuso porque el objetivismo hace pensar que hubiese algo así como objetos en el mundo cosas esto es la moral no el objetivismo para mí es el objetivismo de las razones entonces hay razones objetivas pero digamos esto cómo se resuelve se resuelve a través del discurso racional no tenemos otra manera naturalmente de hacerlo pero aquí hay una diferencia muy importante muy importante para poner un autor bien conocido de todos Kersen Kersen pensaba en aquel librito suyo famoso What is Justice hablar de la justicia la justicia el ideal de justicia es unidad irracional puede ser lo más importante pero no se puede discutir racionalmente sobre la justicia sobre los valores últimos no podríamos discutir eso es lo que ir en contra del objetivismo esa es la idea del relativismo mucha gente piensa que el relativismo está vinculado con la tolerancia y la democracia en mi opinión es profundamente equivocado no es justamente el objetivismo si tú no piensas que la tolerancia es un valor objetivo que perdone profesora piensa hace un segundo se ha apagado su micro ahora sí ya veo pero es un segundo un segundo gracias ya pues eso es lo que quiero decir es la diferencia claro a qué le llevaba Kelsen este no objetivismo este relativismo le llevaba cosa que es bien paradójica por un lado Kelsen es el el que diseñó ¿verdad? los tribunales constitucionales tipo europeo pero al mismo tiempo Kelsen decía de las constituciones deberían desaparecer las remisiones a términos como libertad igualdad dignidad etcétera ¿por qué? porque como él era no conocitivista o sea relativista era imposible manejarlo racionalmente pero uno diría ¿y qué hacen todos los tribunales constitucionales de nuestros países cada día prácticamente si no es eso manejar estos conceptos morales o también si decimos que hay una obligación para los jueces y para los órganos públicos de justificar las decisiones pues claro si no fuera porque aceptamos a veces lo aceptamos de manera implícita o sin saber muy bien que lo aceptamos pero si no aceptáramos la existencia de un objetivismo moral no tendría sentido obligar a los jueces y a los órganos públicos a tener que motivar las sentencias porque ¿cómo las iban a motivar? no podrían realmente motivarlas bueno eso es lo que lo que quiero decir bien muchísimas gracias finalmente creo que es una pregunta que nos permitirá cerrar la conferencia del día de hoy le agradezco profesor Atienza realmente escucharles es un placer bien en la línea del objetivismo moral la dignidad exigiría o requeriría como condición ser obligar a ser solidarios a aquellas personas que están en una posición más acomodada buena muy buena pregunta yo diría solamente hasta cierto punto y esa es la diferencia de lo que hay entre el derecho y la moral entonces el derecho naturalmente diríamos entre comillas obliga a ser solidario si establece un sistema justo por ejemplo impositivo en donde la gente más rica pues naturalmente paga más tendría que pagar muchísimo más de lo que paga naturalmente para poder lograr el fin de la humillación humana y en ese sentido se puede decir es una obligación a ser solidario yo diría sí por supuesto y que tiene que hacerlo el derecho cuando no lo hace creo que es un gravísimo defecto de nuestros ordenamientos jurídicos pero al mismo tiempo claro la idea de solidaridad en su sentido más profundo moral a eso no alcanza el derecho o sea que por ejemplo si uno decide ya no solamente pagar digamos unos impuestos en tasas más o menos altas como puede ocurrir ocurría por lo menos en tiempo en algunos países europeos sino gente que hace aportaciones que son más que esos o gente diríamos que cuyo sentido de solidaridad le lleva a cambiar su vida diríamos a vivir en términos incluso de pobreza precisamente porque le parece que eso es lo que le pide la solidaridad entonces claro el derecho no puede exigir tanto entonces pero hay algo de solidaridad que por supuesto que sí que el derecho nos tiene que obligar a ser solidarios aunque uno puede hacer digamos sencillamente por temor a la sanción muy bien pero hazlo pero la solidaridad en su sentido más profundo es un concepto moral y en ese sentido va está por encima del derecho ¿no? bien muchísimas gracias profesor Atienza para mí ha sido un verdadero honor tenerle virtualmente en Perú esperamos que pronto de forma presencial pueda estar aquí en el centro de estudios constitucionales del tribunal constitucional del Perú profesor Atienza yo termino la moderación agradeciendo de manera especial a todos quienes nos están acompañando de las 25 regiones del Perú lamentablemente no podemos atender a toda la lluvia de preguntas que nos llegan quisiera ofrecer las disculpas en ese sentido yo voy a hacer un resumen y se las voy a hacer llegar al profesor Atienza y vamos a intentar una próxima conferencia destinada a responder las preguntas en la mayor medida posible levantan las manos nos escriben pero yo sé que es el entusiasmo por querer dialogar con el profesor Atienza muchísimas gracias profesor Atienza y ahora tengo el honor de dejar en el uso de la palabra a nuestro magistrado al magistrado Gélder Domínguez adelante magistrado muchas gracias María maestro Manuel Atienza es un honor pues siempre tenerlo a usted presente en algunas oportunidades nos ha visitado nuestro país físicamente en las diversas instituciones del sistema de justicia donde hemos tenido la oportunidad de poder conversar dialogar y también ahora virtual hemos tomado nota de su conferencia y indudablemente para empezar cualquier tema jurídico para debatir cualquier tema de relevancia constitucional debemos acudir primero al pensamiento o a la filosofía que rescata la condición humana en esta oportunidad el conversar sobre la dignidad humana como punto de inicio nos es importante y fundamental esto es el punto de inicio para las diferentes actividades estimado profesor y a todos los que nos escuchan de seguir tocando temas de derecho constitucional de las diferentes ramas afines al mundo al universo de una sociedad que se precie de tener una constitución un mundo sin constitución es inimaginable y una constitución supone siempre la presencia de aquel ser humano bidimensional como es la persona maestro esperamos contar con su presencia más adelante el centro de estudios constitucionales quiere fortalecer los lazos académicos institucionales con vuestra universidad y esperamos tener esa comunicación permanente influida como usted siempre nos ha manifestado en otras oportunidades y no me queda más que señalar a todos los presentes el agradecimiento y reconocimiento por su asistencia por su participación activa y esto nos demuestra que estamos por buen camino el diálogo entre todos nosotros el diálogo interinstitucional personal las relaciones humanas propias de nuestra condición nos permitirá ir construyendo este tipo de actividades la tolerancia el respeto a las ideas el pluralismo de las ideas es nuestro cimiento para seguir avanzando gracias a todos ustedes nuevamente maestro esperamos contar con vuestra presencia y siempre nosotros a vuestra disposición que duda cabe gracias a todos muy bien gracias magistrado domínguez aro por acompañarnos en esta ceremonia en esta conferencia magistral no nos queda tiempo para más en nombre del centro de estudios constitucionales agradecemos profundamente la iniciativa de las y los participantes en este evento y les invitamos a acompañarnos en todas las actividades que el centro de estudios constitucionales organiza la información como saben está siempre disponible en nuestras redes sociales pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de facebook twitter instagram youtube y spotify permiso y spotify